Ah, hablando de Maritza, ¿sabes que fui a ver el otro día y no te comenté nada? Fui a ver Unforgettable, ese show que había en el Sodre hace otra semana. Y estaba Joana como invitada, la brasilera. De Romper Rafa. Maravilloso, maravilloso. Es que se iban a no sentir, ¿eh? Pero, y todo, orquesta, cantantes, bailarines, todos uruguayos. Pero era como estar viendo un show del Radio City Music Hall. Pero maravilloso, ¿eh? Espectacular. Mucha gente. Lleno de bote a bote, dos días agotó en el Sodre. Pero lo más interesante de todo es, se puede. Quiere decir que en Uruguay hay suficiente talento, esfuerzo y trabajo y se puede. Claro que sí. Vos no sabés lo que era aquello. Buen despliegue. Las luces, la escenografía, la orquesta, los bailarines, el vestuario, todo era perfecto. Era Music Hall, era estar viendo un show del Radio City. Maravilla, maravilla. Voy a seguir tomando un café.